¿Qué pasa con Cruz Azul? ¿Qué tal José Ramón? Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Definitivamente Raúl El Potro Gutiérrez vive horas críticas en Cruz Azul. Hay muchos cuestionamientos de diversas voces dentro de la institución que señalan al Potro Gutiérrez como el principal responsable del mal momento que vive en Cruz Azul, que el torneo pasado levantó cuando él llegó como interino del puesto 17, tras aquella histórica goleada contra América 7 a 0, que significó el cese del uruguayo Diego Aguirre, hasta clasificar como séptimo de la tabla general, pasar el repechaje y caer contra rayados de Monterrey en los cuartos de final. Por ahora la máquina con un punto necesita urgentemente los resultados. José Ramón, a mí lo que me dicen las fuentes es que el próximo domingo El Potro será el entrenador, pero que, ojo, hay una reunión muy importante este miércoles entre el presidente del club, el ingeniero Víctor Velázquez, así como Oscar Conejo Pérez y Carlos López de Silanes para hablar sobre el momento que vive el equipo y desde luego la continuidad o no del técnico cementero. ¿Le urge a la máquina empezar a ganar o de lo contrario vendrá la guillotina muy pronto? Fuerte abrazo, rezo con ustedes a Fútbol Picante. Gracias, León Encanda. Esta es la encuesta. Raúl Gutiérrez es el principal responsable de mal paso cementero. Sí o no, díganos. La gente dice que no. Por supuesto que no es el Potro Gutiérrez. Es toda la estructura deportiva que maneja Cruz Azul, desde la parte alta hasta el último jugador, o el barrendero, o el jardinero del equipo de la máquina. Yo creo que la estructura de Cruz Azul se ha cimbrado, no se mueve bien y los hombres que están al frente ahora, empezados por Velázquez, no están caminando bien, no entienden el fútbol, no llegan tarde los refuerzos, no son los ideales, no han encontrado un técnico valioso, fuerte y poderoso. Y bueno, acabaron con el campeón en dos patadas, en dos patadas, en dos años acabaron, lo deshicieron. Sí, yo puedo entender que Víctor Velázquez no entienda o no se sienta cómodo con las decisiones que tenga que tomar respecto a lo futbolístico, porque pues tampoco es alguien de fútbol. Pero, ¿a quién le ha delegado el equipo? ¿Quién es hoy por hoy el que toma las decisiones a nivel deportivo en Cruz Azul? ¿Cómo está conformada la directiva de este equipo? ¿Cuál es el organigrama? Bueno, honestamente yo lo desconozco, porque me parece que a raíz de que se fue Álvaro Dávila, se perdió esa claridad y esa transparencia que en algún momento sí encontramos. Se junta con Carlos de Silanes, con el Conejo Pérez y con el Pedro Gutiérrez, yo creo que con ellos se junta y con ellos decide, pero el Pedro Gutiérrez es el entrenador del equipo, ¿con quién más? ¿Y sí tiene poder de decisión el Conejo y Carlos López de Silanes? ¿No tendrán algún punto de vista? Es decir, no van bien las cosas, buscamos a tal fulano, a tal... No, no andan bien. No andan bien, ahí están los resultados, un punto. Yo siempre digo que hay cosas que no entiendo, ¿no? El equipo, más allá de que no gana, ni siquiera empata ya, solo punto, pero digo, ¿se espera a ver qué pasa contra Toluca? No, no lo puedo entender. Acá lo que hay que analizar, ¿cómo juega el equipo? ¿A qué juega? ¿Qué variantes? ¿Qué idea? ¿Dónde está plasmado lo que el técnico trabaja? Digo, ¿por qué un resultado es un resultado y ya ahí se puede dar, pero cambia algo un resultado en la esencia mismo de lo que debe ser un conjunto como Cruz Azul con las obligaciones que conlleva su nombre? No acabo de entender yo, van a esperar otro partido, pero van a esperar otro partido porque tuvieron mala suerte en los partidos anteriores, metieron tres pelotas en los palos, le echaron un jugador, no sé. Pero no, no, no. Cruz Azul no juega bien al fútbol y tiene buenos jugadores. Entonces para ti es el Potro Gutiérrez el culpable. ¿Cuál es el resultado? Es muy difícil señalar a alguien, lo que digo es que desde lo estrictamente futbolístico no se está viendo nada en la cancha. Y se habla de Paco Valencia, buen muchacho, pero que los números no lo acompañan de lo que ha hecho en el fútbol como técnico tampoco, ¿no? Cruz Azul antes por lo menos era finalista de torneos, era subcampeón de varios torneos, subcampeón constantemente. Ahora ni eso. Los principales responsables desde hace rato están arriba en el Cruz Azul, eso es indudable. Es un plantel con muy buenos jugadores, pero desbalanceado, no supieron apuntalarlo para este torneo. Entiendo que a veces dices, bueno, no hay lana, bueno, pero incluso con menos dinero puedes armar mejores planteles, más balanceados por lo menos. Yo creo que se esperan a ver qué pasa en Toluca porque no tienen idea de lo que está pasando, los que toman esas decisiones, más arriba. Raúl Gutiérrez sí, que sí le sabe, sí distinguirá, sí sabrá que el problema es la inconsistencia en el juego. Porque si tú rescatas los mejores lapsos de Cruz Azul en este torneo, que son el segundo tiempo ante Xolos, más o menos el segundo tiempo este reciente ante los Tigres y algunos pedacitos ahí en medio en los otros dos partidos, ¿no? ¿Por qué cambias tanto en tu forma de jugar en un mismo partido? Es el equipo más inconsistente dentro de un mismo juego. Esa inconsistencia que creo que es endémica en nuestro fútbol, equipos que de un partido a otro muestran una cara distinta. Bueno, el Cruz Azul te muestra dos caras en un mismo partido. Eso tiene que trabajarlo Raúl Gutiérrez. Ahora, los principales responsables serán quienes conformaron este plantel. Yo no sé qué tanta injerencia tuvo Raúl Gutiérrez, qué tanta injerencia tiene Óscar Pérez en esas decisiones. Sí, o qué injerencia tiene Velázquez en estas decisiones. Gracias por ver el video.